Estamos haciendo un equipo, el respaldo pues del gobierno, del Estado, de la Federación y del Ejército se ha visto en toda acción y en todo momento. Además, a través del apoyo para adquirir estas patrullas que fortalecerán el equipamiento, agradecemos al señor Gobernador. Asimismo, el apoyo decidido de los integrantes del Ayuntamiento, quienes comparten este compromiso y sin duda, y lo más importante, la sociedad, la gente. La participación cada vez más efectiva de los ciudadanos que se organizan, que denuncian y que nos hacen ver dónde podemos apoyar o dónde ellos nos apoyan para desarrollar mejor nuestra actividad de cuidarlos. Es sumar todo el esfuerzo por construir, pero esto solo será en la fórmula de articularnos, de sumar todos los esfuerzos de ir juntos sin cesar y haciéndolo todos los días desde nuestra responsabilidad, en el espacio en el que nos encontremos, autoridades, policías, familias, todos y cada uno de los que hacemos comunidad. Para que en este frente, contra quienes delinquen y en este esfuerzo por vivir mejor, no quepa aquello que transgrede lo que más queremos, como son nuestras familias, o lo más valioso que poseemos, que es la libertad. Así que con todo esto, vamos a seguir trabajando como hasta ahora, haciendo un gran esfuerzo por regresarles a los celayenses la tranquilidad. Un gran equipo que marque la diferencia que buscamos en general, asumiendo el compromiso y logrando que Celaya sea una ciudad amable, donde podamos estar seguros, donde podamos crecer, desarrollarnos y vivir todos en comunidad, en común, acuerdo, como decían por ahí, vivir bien, simple y sencillamente. Muchas gracias, que tengan un bonito día.